Hola, hola mis amigos de Adonis TV Show, nos encontramos justamente en Laobando con Albert Toma y hoy vamos a preguntarle a la gente qué opinan acerca de la entrevista de Mozart La Parra en el día de ayer. Ustedes saben que una historia siempre tiene dos versiones, así que vamos a ver, ¿apoyan a Mozart o Alexandra? Síganme. Seguimos aquí amigos y aquí me encuentro con Dos Tigres, lo que me gusta a mí siempre está acompañada. Bueno pues amigos, ¿qué opinan ustedes de la entrevista que dio Mozart La Parra justamente en el día de ayer? Donde habló un poquito de la realidad, de lo que sucedía en su matrimonio, de que no le cocinaban, de que no lo atendían, de que no se sentía cómodo. Si usted no se siente cómodo en una relación, ¿usted sigue por los hijos? Todo depende. ¿Pero depende de qué? ¿De los chelitos que le dé la mujer o de qué? Claro, si hay un beneficio, ella puede hacer lo que haga, yo me quedo. Ah, pero entonces quiere decir que tú eres un chapeador bajo perfil. Imagínate, no es que uno quiere. Ah, es la situación. Claro, la situación es que lo amerita, porque es que ella hay que buscar a las mujeres por ventaja. Yo no debería de pegarme de ti muchachos, chapeador, ¿y tú qué opinas? No, está bien lo que le hizo. ¿Está bien que él se fuera con otra? Claro, ¿y qué tú quieres? ¿Que quede pasando hambre? Tiene que buscarse otra. No, porque ella no lo mantenía, él era el de los cuartos. Pero pasaba hambre y la otra también tiene su cuarto. Ah, diablo, estos tigres son una... Estos tigres le hacen honor a su nombre. Señores, seguimos con más en Adonis TV Show. ¿Usted cree que fue por un sonidazo, verdad? Claro, ya después que él hizo lo que hizo, ya Monsa Lapara no estaba sonando. Ni nadie mencionaba a Monsa Lapara. Entonces, ¿a quién usted apoya? ¿A Alexandra o a Monsa ahora mismo en este tiempo? Alexandra. Sigue con Alexandra. Team Mujeres, señores. Cuéntenos su opinión acerca de la entrevista de Monsa Lapara en el día de ayer. ¿Qué te pareció? Mal. ¿Por qué mal? Porque Monsa es un poco hombre. Un poco hombre, pero ¿por qué? Por hablar de su ex mujer, después de tres años, ¿te pareció que busca sonido él? Sí, buscando cámara. ¿Y tú crees que lo logró? Yo creo que sí, pero no me gusta. ¿Tú crees que se vuelve a pegar después de 50 años de pegado? Yo lo dudo. Con poco hombre, así, nada, para nada. Ay, 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 Mozart, te están diciendo poco hombre. Amigos, estamos aquí en De La Rosa Refrigeración, donde usted puede conseguir su airecito. Y nos encontramos con nuestro amigo representando la compañía. Mi amor, ¿qué usted opina de esa entrevista de ayer de Monsa Lapara? Estaba muy bien, estaba muy bien. Pero, ¿te gustó que él dijera todo, que se desahogara? Claro, claro. Él era el independiente. Y si a ti no te hacen arroz con huevo en tu casa, después de que tú llegas de aquí cansado, ¿qué tú haces? ¿Vota a la mujer? No, pero por eso no tenemos que hacernos así. Tenemos que llegar, enfriarnos. Pero si no te haces comida ni cena, te quedas con ella, tú le haces la comidita. ¿Tú cansado, estropeado, sudado? No. Que arranque. Que arranque la bota. Ah, pues entonces estuvo bien que Monsa dejara a Alexandra. Claro, cuando el signo le hace nada que... Y si te ponen elegir entre Alexandra y Dalisa, ¿cuál es más bonita? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál es más chulita? Alexandra. Ah, ¿te gustan las rubias, pendejo? Señores, seguimos con más. Usted me imagino que vio la entrevista de Monsa en la Parra en el día de ayer, ¿verdad? ¿Qué le pareció? No, no lo vi. ¿No le dio tiempo? ¿Estaba en la ruta? No, sí. Anda la porra. Pero por ejemplo, si usted llega a su casa y no es atendido por su mujer, después de ese cansancio, ese solazo de ponerse totrapo aquí, ¿qué usted haría? ¿La bota, la deja, sigue con ella? Sigo con ella. ¿Y por qué sigue con ella? ¿Usted le gusta el maltrato? No. Y entonces, si no le cocina y no le hace nada, ¿va a seguir con ella como quiera? Sí. Ah, pero es que esa mujer de él parece que se lo menea bien, mi amor. Amigos, nos encontramos en Reis Carguasi. Aquí estoy yo con una morenota preciosa que nos va a comentar, como vio la entrevista, ¿qué te pareció? ¿A quién apoyas? Realmente estuvo un poquito mal de la parte de Monsa hablar como un tema tan personal. Pero ¿tú no crees que Alexandra también lo hizo en su momento? Pero no dio tantas cosas como negativas a hablar. No, pero yo creo que la cuidó. ¿Tú no crees? Realmente no, no la cuido. Porque él también debió de pensar en su hija, que ella también ve la entrevista. Entonces, ¿tú apoyas a Alexandra en ese caso? Sí. ¿Tú crees que Monsa lo hizo para buscar sonido? ¿O estaba medio apagado? Posiblemente. ¿Y qué más? ¿Qué más podrías agregar con respecto a ese tema? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué podrías alegar? ¿Podrías decir que él no debió hacer esa entrevista o qué? Sí debió hacerla, pero creo que ya ha pasado como tanto tiempo. Como que volver a traer el pasado a su vida ahora. Como que no es... ¿Tú crees que Monsa era un cuernero? ¿Qué te digo? Seguimos con más y aquí tenemos la entrada oficial de Lomi, capo 14. Venga pa' acá, amigo, acompáñenos. Ay, mi amor, qué flow. Ya, Lomi. ¿Qué tú opinas de la entrevista de Mozart o La Pared en el día de ayer? Oh, en verdad. No sé si te ve. Está todo bien. Por un lado está mal, pero por otro lado la mujer está mal, ¿me entiendes? ¿Me explícanos eso? Ahí desenrolla nuestra tripa. No, porque tú sabes que a veces, mírame. Oye, ¿cuál es la falta a veces de la altita cuando se pega? Ajá. Que ellos vienen de abajo, ¿verdad? Pero se casan con mujeres famosas. O sea, eso no está mal tampoco, ¿me entiendes? Porque para el amor no hay... Pero es que espérate, Alessandra no era famosa cuando se juntaron. Ellos estaban los dos medio de culado en ese tiempo. Pero que tú sabes que yo, ya yo cuando yo vine a ver eso, yo la conocía del famoso y a ella también, ¿me entiendes? Ya para mí yo no sabía si ella venía del bajo mundo como uno, como uno lo que está haciendo... ¿Tú te buscaría una viajerita para llegar a la música? Oh, pero dime tú, no lo que te inteligencia, dime tú. En búsqueda, señores. Pero oye lo que vamos a hacer. Tú que canta y todo eso, que te gusta rapiar, vamos a rapiarme algo que tenga que ver con esa entrevista, con la misma situación. Dale, improvisa, que tú eres duro. Oye, como dices, que si para que hay demasiada gente, traiga un par de libros en funda. La que se ponga fácil si no aparece goma, se le da con una funda. La calle está horno y la foca en música que retumba. Cualquier menor desagatado te manda para una tumba. El perico de noche se vende al ojo. Amarra tu lengua, pero cuida muy bien tus ojos. Viviste la carátula, pero no la película. La que lo viene de plástico y un carro. Para los circuitos, sin placas, sin malvete, sin matrícula De los minas Capotillo, de Capotillo a Villadrícola Nos robamos un par de chorros y seguimos con la película A ella le gusta verme y no salió ni en TV Se pone loca con los croqueles y él en TV Un tigre sin demagogia, dime que no lo quiere ver Cuántos son los que lo odien, cuántos lo quieren vender Señores, cuánto talento hay en la calle Seguimos con más En mi cuenta de Instagram Lomi Capo, rey está abajo 14, rey está abajo, esa es la vuelta En mi cuenta de YouTube también, Lomi Capo, 14 Y no hay que echarle manalga, estamos aquí con ¡Gracias!